Esleite Pinilla salpicaría a más congresistas en escándalo de corrupción en la UNGRE. No puede ser que solamente yo caiga. El exdirector de la entidad entregaría a la fiscalía una lista de por lo menos 15 senadores y representantes a quienes le habrían entregado sus obras a cambio de votar proyectos a favor del gobierno. El exdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, ULGRD, Esleite Pinilla, tendría muchos nombres que revelar en el entramado de corrupción que se gestió en la entidad bajo la dirección de Olmedo López. Esta semana, tras presentarse ante la fiscalía, en la cual busca un principio de oportunidad que le permita, además, garantizar su seguridad y la de su familia, el exfuncionario aseguró que lo que ha revelado sobre el caso que rodea el contrato de los tarotanques para llevar agua potable a la Guajira es apenas una untadita de lo que tiene para decir. Pinilla le aseguró a Revista Semana que son malas personas vinculadas a la investigación, pues se considera un eslabón en la cadena criminal de un concierto para elinquir que se gestó desde la UNGRD. No puede ser que solamente yo, que soy un eslabón de la cadena, caiga en este acto de corrupción. Y en este concierto para elinquir que hice como tal, cuando era funcionario de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, le dijo Pinilla Semana el pasado 8 de mayo al terminar su reunión con la fiscalía. Y es que el exfuncionario indicó que tiene un listado de nombres y cargos, entre ellos el de por lo menos 15 senadores y representantes a la Cámara, a quienes les habría entregado coimas desde la UNGRD a cambio de votar a favor de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Pérez. Estos nombres se sumarían a los dos que ya reveló, el presidente del Senado Iván Náme y el presidente de la Cámara Andrés Calle, a quienes Pinilla les entregó 3 mil y mil millones de pesos, respectivamente. Dicha acusación la sustentó con pantallazos de conversaciones de WhatsApp que apenas, también, le costaron su cargo a Sandra Ortiz, quien fungía como consejera para las regiones del gobierno. No es fácil hablar de las personas que están en la matriz de colaboración, pero voy a mantenerme firme hasta el final para demostrar lo que estoy diciendo, que es la verdad, agregó Finilla. Aunque el ex director sostiene que tiene un listado de 15 congresistas, lo que se dice en el capitorio es que su ex jefe, Orbeo López, tendría una lista con 30 nombres más, lo que han agradecido el ambiente en el legislativo a seis semanas que culmine el periodo. Finilla finalmente reiteró sus disculpas por sus actuaciones y aseguró que hará todo lo posible para reparar al Estado y al país, no solo con sus revelaciones, sino con recursos. En ese sentido expresó que él solo cumplía órdenes, de López sin preguntar motivo. Él me daba las órdenes y yo las cumplía. Yo todo lo que hacía era por orden de él, nunca le pregunté por qué motivo. Él simplemente daba las órdenes y yo las cumplía. Concluyó.